Pueblo mío Te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Que a mañana se verá ¿Qué será? ¿Será lo que será? Y a mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más en mi vida tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Una dulce verde sonará Una niña de mi pueblo llorará Más en mi vida Me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como y cuando no lo sé Mas y tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, una niña de mi cuerpo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, una niña de mi cuerpo llorará ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, una niña de mi cuerpo llorará Gracias.